Música Amigas, amigos, pues, nuestro planeta, la Tierra, requiere del equilibrio entre todos los seres vivos que la componemos. El día 4 de octubre se festeja el Día Mundial de los Animales y, aunque esta celebración tiene un cierto sesgo religioso, al coincidir con el festejo del Día de San Francisco de Asís, patrono de los animales, veterinarios y ecologistas, con el tiempo se fue extendiendo por todo el mundo. Los antecedentes de esta conmemoración se ubican en Alemania en 1925, pero fue hasta 1931 cuando la Organización Mundial de Protección Animal la hizo oficial. Esta fecha es una oportunidad para recapacitar, para recapacitar sobre la importancia de la vida animal en todas sus formas y el delicado equilibrio que existe entre la naturaleza y el cual estamos obligados a preservar. Entre las actividades que se realizan están las campañas de concientización, eventos para agasajar a las mascotas y, en algunas regiones, la bendición de los animalitos. Cabe mencionar que México, en el año 2016, ocupó el cuarto lugar en diversidad de fauna, lo que trae consigo una gran responsabilidad en temas como la conservación, no solo por el bienestar de las especies animales, sino también para el de nosotros, los humanos. Amigas, amigos, les invito a hacer conciencia, les invito, pues, a no maltratar a los animales y, desde luego, a enseñarnos a convivir con ellos y hacer conciencia que los animales forman parte de la ecología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!